Desafortunadamente en lo que va del año y el año pasado, la tasa de estafas mediante llamadas telefónicas ha aumentado bastante. Nosotros al menos recibimos unas 100 denuncias mínimo al mes, entonces sí, sí es bastante preocupante la situación. Lo que más nos preocupa es que este tipo de estafas, como cualquier otra, el elemento básico es el engaño, es el ardit. Entonces es tratar de prevenir un poco eso. ¿Cómo inician estas llamadas telefónicas? Empiezan con una publicación en alguna página de internet para venta de artículos o también cuando una empresa tiene alguna venta de algún producto. Entonces reciben una llamada telefónica de una persona que dice estar interesada en ese artículo y ahí empieza la negociación. Es importante dejar muy claro que en todo este tipo de estafas, esta solicitud de información no es evidente. El estafador nunca le va a decir, deme su clave de acceso a la cuenta o deme su OTP. Esa información no la pide evidentemente. Lo que hacen ellos es llevarlos a través de un engaño, como les digo, que es el elemento principal de la estafa, y llevar a esa persona a hacerlo creer que están de verdad frente a un cliente, que están conversando con un cliente, que están conversando con una persona interesada en sus productos. Y a partir de ahí los empiezan a engañar. Empiezan a hablar incluso de temas personales, de familia, del tiempo, del clima, de la tormenta recién pasada. Y así los va llevando en una conversación hasta que les logra sacar toda la información que necesita. Estas estafas también desafortunadamente, los montos mínimos son de 100 mil colones, pero hemos llegado a tener montos incluso de 10 millones de colones o más. Hay personas físicas afectadas y también hay personas jurídicas, hay instituciones públicas, entidades gubernamentales. Todos estos tipos de personas, de entidades se han visto afectadas. Tenemos las llamadas o las estafas de fraude informático, que lo que hacen es solicitar, como les digo, el OTP, la clave dinámica de la cuenta. Lo que hacen es, con esa información matriculan las cuentas que ellos desean de los cuentadestinos. Los cuentadestinos son aquellas personas, o los frenteadores, como les llamamos nosotros, son aquellas personas a las que se les depositan estos dineros. Entonces, teniendo la información de la clave dinámica y del OTP, hacen la matrícula de la cuenta y hacen el traslado del dinero. ¿Cuánto dinero? Todo lo que usted tenga en su cuenta disponible. Absolutamente todo este dinero. También tenemos las estafas de cheques. Timo del depósito le llamamos nosotros. Es el mismo modo de operar. Igual la persona pone una publicación o está vendiendo un producto. El sujeto igual lo llama como interesado y le dice que va a comprar el artículo, pero que lo va a hacer con un depósito. Obviamente todo el mundo piensa que el depósito va a ser en efectivo. Se confían. Ellos incluso alteran el documento de depósito. Le ponen en donde dice otros valores, que es la denominación que ponen cuando depositan un cheque. Lo alteran y ponen en efectivo. Entonces la gente se confía, entrega el producto. Los cheques cuando se depositan en una entidad financiera diferente a la cual corresponde la cuenta titular del cheque, tardan hasta cinco días en liberarse sus fondos. Entonces al pasar esos cinco días resulta que el cheque estaba sin fondos o pertenecía a una cuenta cerrada o que las firmas no correspondían. Y la persona obviamente pierde el producto y el precio del mismo. Y también tenemos las estafas con tarjeta. Estas se dan más que todo compras por internet. ¿Qué necesita una persona para realizar una compra por internet con una tarjeta? Nada más el número de tarjeta y la fecha de vencimiento. Entonces es muy importante aclarar que eso no son clonaciones de tarjeta realmente. Lo que se da ahí es nada más con la simple visualización o una llamada telefónica donde usted le piden esa información, haciéndose pasar por incluso personas interesadas por un empleo, les piden que den ese tipo de información y ya con solo eso empiezan a hacer compras por internet. Entonces la necesidad y la importancia es que la gente esté muy alerta. Ya entidades bancarias, instituciones públicas están haciendo comunicados, publicidad, para que la gente se dé cuenta de que este tipo de información no se da por teléfono. Ningún tipo de información se da por teléfono. Empezando por las estafas de fraude informático que como les digo, esa información la obtienen mediante una llamada telefónica. Y obviamente esa información no la van a pedir directamente, a usted no le van a decir deme su clave dinámica o deme su OTP, sino que los llevan con una conversación, los empiezan a hacer entrar en confianza hasta el momento en que usted da todo ese tipo de información. Aquí muchos ofendidos vienen y dicen que es que ellos no dieron la información, que en ningún momento aportaron esos datos. Cuando les empezamos a hacer las preguntas básicas de la entrevista de investigación, resulta que sí los dan, lo que pasa es que no se dan cuenta de cómo. Les envían códigos por correo electrónico, por mensaje de texto, y la gente da los códigos sin saber que esos códigos son los que ellos necesitan para acceder a su cuenta. Entonces de ahí la importancia de tener tanta precaución. Es muchas veces mejor decirle, aunque sea una llamada real de una entidad bancaria, decir, no, no voy a dar la información en este momento por teléfono, sino que me voy a presentar a la entidad bancaria directamente, para evitar todo este tipo de situaciones. En los casos de timo del depósito, cuando es un cheque, de igual manera, siempre tienen que ir personalmente al banco y hacer la consulta de que ese dinero esté realmente ya en su cuenta. Porque el depósito se va a ver reflejado en el estado de cuenta, se va a ver reflejado en internet, pero no significa que el dinero realmente ya haya sido acreditado a su cuenta. Y la información de las tarjetas de crédito, esa información no se la tienen que dar absolutamente a nadie. Como les digo, el número de tarjeta y la fecha de vencimiento es lo único que necesitan para realizar este tipo de estafas. Entonces esas son como las recomendaciones principales. Realmente, la estadística propiamente que conozco es la de San José, sin embargo, por conversaciones con otros compañeros de delegaciones se da en todo el país. En cuanto a fechas del año, siempre todos los delitos van a aumentar, obviamente, con el aguinaldo y el salario escolar. Eso, digamos, en las fechas festivas siempre aumentan. Pero como les digo, normalmente al mes, nosotros recibimos al menos 100 denuncias en fraudes de San José. ¿Y los que no se denuncia más o menos usted ve cuánto lo calculan? ¿Cuatro veces, dos veces? Puede ser el doble. Puede ser el doble porque afortunadamente las entidades bancarias, cuando la persona llega a informar sobre que hubo una sustracción de dinero de sus cuentas, entonces la entidad bancaria de una vez les dice que tienen que venir a poner la denuncia a la OIJ. Por eso no manejamos tanta cifra negra. ¿Y la naranja? Digamos, dentro de las recomendaciones que usted estaba dando, lo de la plata, ahí entonces sería mejor que, por ejemplo, yo estoy vendiendo un producto, entonces que si la persona me da un cheque o me dice que me va a costar, o sea, me espere al menos una semana y que no me entregue mientras tanto el producto. Exactamente. El problema es que la mayoría de gente ahora con las facilidades que hay, lo que hacen es consultar por internet o llaman al ejecutivo de cuenta y el ejecutivo de cuenta tal vez también nada más accede a internet, entonces se fija y sí va a existir un depósito, el depósito sí está hecho, lo que pasa es que al ser con un cheque se va a tardar hasta cinco días para que ese dinero se acredite en efectivo, entonces ahí es donde viene la estafa. Lo ideal, como les digo, nosotros siempre recomendamos, primero que todo, que no acepten depósitos. Eso es la primera, digamos, recomendación, que acepten efectivo. ¿Jónica? No sé si ya tienen algunas personas detenidas por un tipo de eso. La mayoría, por lo menos lo que es fraude informático, esas provienen desde centros penitenciarios, entonces de ahí la complicación, digamos, por las investigaciones que hemos realizado, la mayoría de esas llamadas telefónicas se generan desde centros penitenciarios. Entonces, en cuanto a ese delito, en cuanto a lo que estimó el depósito y tarjetas mediante cheque, sí se han identificado varios grupos criminales. No sé si ya lo había mencionado, pero cuando una persona se da cuenta que es víctima de este delito, ¿qué se hace para hacer una denuncia? ¿Cuáles son los pasos? Lo ideal cuando se presentan acá, hacer la denuncia, es que traigan el estado de cuenta, esa es la herramienta principal con la que nosotros trabajamos. Se le hace una entrevista plena, entonces sí se necesita disposición de la persona, que tal vez a veces les molesta, porque los tenemos que llamar. Por el tipo de delito, las entrevistas son muy extensas y sí requieren de bastante tiempo. Y en los casos de fraude informático, el detalle de transacción. Eso es muy importante para nosotros. Joel. En cuanto a esos varios grupos criminales que usted menciona, que utilizan la metodología del cheque, ¿qué se puede decir de ellos? ¿Son personas de verdad que ya están metidas en diseñar la estafa o son personas que simplemente andan viendo a ver quién cae en internet y después? Como los casos más comunes, siempre se ha hablado del supuesto médico que llama en el Calderón Guardia. No sé si tienen así diferentes casos. Mira que ahora, digamos, ese del médico ya prácticamente se dejó sin efecto porque ya era, digamos, incluso la publicidad se iba muy dirigida hacia ese tipo de estafa. Ahora lo que hacen es llamar haciéndose pasar por un falso funcionario bancario y dicen que ocupan actualizar sus datos porque como ahora va a entrar la nueva cuenta, iban, entonces esa es la que necesitan ampliar. Y ahí es donde los empiezan a llevar hablados hasta que entregan la información. Y en relación a lo de los cheques, las organizaciones criminales de estafa casi siempre son especialistas en el tema. Como le digo, ahí hay no solamente la estafa de la llamada telefónica, sino que hay alteración de documentos y está al frente del cheque. Entonces, no sé si hay bastante personas identificadas. Incluso ellos utilizan hasta mensajeros. Así es. Sí, igual por medio de estas aplicaciones que les digo de internet o este tipo de anuncios que se dan, ellos también por ese medio contratan los mensajeros. A veces nosotros recibimos denuncias de esos mensajeros porque terminan sin pagarles también. ¿Qué realizamos con discapacidad? Yo ya la no sé, a mí me pasó hoy que hoy recibí un correo que yo me había ganado un millón doscientos mil dólares con una lotería de Australia. Llegó al correo del general directamente. Entonces, no sé ese tipo. Voy a presentar también por el perfil de víctimas, aprovechando, digamos, si solamente es gente muy sencilla o es de todo. Y además ese tipo de correos que tampoco uno está haciendo porque también es la primera vez que me llega. Obviamente uno ve que hay un montón de cosas que no tienen. Y no me ha respondido yo mando el correo y no me llega. Y llega como ofendido. pero lo dijeron entre ocho ganadores que eran de novecientas mil cuentas de correo en toda América. Yo soy de Costa Rica y decía el sorteo es entre Canadá y Estados Unidos hacia Medio Oriente y África. O sea, en América y vivo acá. Evidentemente hay cosas que no más se van a ganar de un millón doscientos. Sí, exactamente. Un poco, digamos, esa parte no sé qué tan común se están llegando de esos correos. Ese tipo, digamos, por ese tipo de correo no. Afortunadamente tenemos por lo menos durante casi unos seis meses de que no llegan. Pero la ventaja es que son, como usted lo dice, es como muy evidente que se trata de una estafa. Entonces la gente rápido se da cuenta y no cae. Por eso es que no llega tal vez la denuncia. Llamadas sí recibimos mucho que nos quieren dar la información. desafortunadamente como usted lo dice, aquí lo principal es ser conscientes de que si usted no está participando en nada no tiene que ser merecedora de ningún premio. Lo que sí se da mucho son las llamadas, no sé, igual a muchas personas nos ha pasado que nos llaman y nos dicen de una agencia de viajes y que nos ganamos una estadía en un hotel por nuestro excelente récord crediticio y no sé qué y al final es lo mismo, es una estafa. Entonces simplemente en esos casos de estar alertas de que si usted no participa en ningún tipo de concurso no le van a regalar nada. Ahora por ejemplo están pasando por redes sociales una supuesta promoción de Megasuper que se ganó 40 mil colones y se supone que es un estilo de phishing dicen. Entonces también ahora las redes sociales se están utilizando mucho para hacer tipo estafas. Todas las redes sociales, internet, las aplicaciones móviles, nosotros recibimos estafas de cualquier, lo que ustedes se imaginen la gente lo está utilizando. El problema es y en ese tipo de estafas mucha gente dice es que las vulnerabilidades de la seguridad bancaria, es que los cajeros, es que la aplicación que tienen, bueno, todo eso realmente aquí hay mucho grado de responsabilidad del ofendido. Realmente en ese punto el mayor grado de responsabilidad es de él porque al final es él el que está aportando toda esa información. Entonces eso es lo importante, crear conciencia de que no se debe aportar ese tipo de información. ¿Estamos con ya? Gracias. Gracias. Gracias.